Les voy a contar el caso de Lili Teis. Es interesante. Cuando yo fui candidato a jefe de gobierno y me ha tenido una entrevista acerca de si iba yo a dejar a algunos funcionarios que tenía el ingeniero Cárdenas y Rosario Robles. Y dije sí, el ingeniero Buenrostro, Samuel del Villar, que era procurador. Pero a él le había tocado atender el asunto del asesinato de Paco Stalny. Llama a declarar a Ricardo Salinas. Entonces lo tiene declarando algunas horas y Ricardo se enoja muchísimo contra él, contra Samuel. Cuando yo digo que Samuel va a seguir, pues Ricardo siente que va a haber persecución. Y toma la decisión de lanzarse en contra mía a través de su televisor. Empiezan a apoyar a Cris. En esa campaña viene un atentado a Lili Teis. Pero en la televisión fue escándalo, escándalo. Nos hicieron daño político. Todo esto a la par que se estaba dando el fenómeno Fox. Gano. Y le tengo que reconocer a Ricardo Salinas, de que me habla por teléfono. Y me dice, pues, como sabes, no estábamos contigo. Pues claro, claro que lo sé. Pero ya ganaste. Y vamos a respetarte, porque vas a ser la autoridad en la Ciudad de México. Y a partir de ahí, buenas relaciones, sin problema. Bueno, a pesar de ese antecedente, vienen las elecciones del 18. Y le digo a Alfonso Durazo, si van a invitar gente, fíjense lo malo que soy. Si van a invitar gente de la sociedad civil, ¿por qué no invitas a participar? Te va a ayudar, porque es ciudadana, a Lili Tellez. Entonces, triunfa la señora y sin hacerle nada, nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidenta, me va a meter a la cárcel.